Realizamos un trabajo tanto de campo como de medios electrónicos. Hemos creado unas herramientas digitales en la cual tratamos temas de interés para los adolescentes. Creamos una página la cual trata sobre métodos anticonceptivos y los mitos que hay alrededor de estos. También creamos un foro en Facebook o un grupo. Pueden ingresar a nuestra página web donde van a encontrar diferentes conceptos, videos y mitos que hay alrededor del tema. Y también pueden entrar a nuestro grupo en Facebook donde nos pueden dejar las dudas y inquietudes que ustedes tengan. Gracias por ver el video.